A Darío le tuvieron una gran envidia en España cuando llegó. Envidia y miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues sí, porque acuérdate que España siempre ha tenido la cultura del miedo a los extranjeros, ¿verdad? Y eso parte de la inseguridad de su propia cultura, pues, ¿verdad? Y además muchos se vieron influidos por Darío. Había uno que decía, no lean a Darío, ¿verdad? Porque a partir de ahí como que la influencia era tan fuerte que no podían. Y hay dos momentos importantes en la lengua, en el lenguaje poético, ¿no? Uno es Góngora y después ya viene Darío. Son otros grandes momentos del lenguaje, ¿verdad? Poético, ¿no? Mi vecino fue su seguridad. Hugo. ¿Hugo Rellana? Claro, ¿y dónde está? En San Salvador. Vecino de San Salvador. No, no, aquí no ha venido todavía. La historia de ahí es impresionante esto de... Me quedé bichado también, ¿qué onda? Ah, sí. Ya sos museo. Sí. ¿Ya se vio? Sí, ya me vi cuando estaba... ¿Y ahí está con Hugo? Aquí me pintaron el pelo para pasarme clandestino. Así. Sí, sí. Puta que es. Se vio, se vio. Pero surca. Sí. El pueblo salvadoreño ha llegado el momento de acabar de una vez por todas con los opresores y asesinos de nuestro pueblo. Este es el momento en que todo el pueblo debe lanzarse a las calles a combatir y reivindicar sus luchas y sus derechos y los nuevos por estar sopados. Este es el momento en que todo el pueblo debe lanzarse a las calles a combatir y apoyar junto a las fuerzas revolucionarias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás. Tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. La verdad es que ir a la guerra era un campesino muy grande, paciente, tonta, que no salía a pelear. Porque ellos se les dijeron que vendrían que ir a la guerra a morazán, a chalapinar, la resistente a la pelear contra la gente. Cuando le era que se había armado solo por una rebeldía, pero que no tenía noción de lo que era ser una guerra. Y se la tragaron por 12 años. Sí. El que habla es Chillo. La guerra civil empezó cuando él tenía 8 años. Nació en una época de represión. Tras la revolución pasó su niñez y adolescencia como guerrillero durante la guerra civil. Fueron más de 10 años de guerra. Tras la paz, en 1992 viajó a México. Una década después regresó a su país natal para vivir en la democracia por la que luchó. Estamos en un pícap viajando a la capital, San Salvador. Chillo se ha convertido en nuestro guía en este viaje y llena con sus experiencias cada lugar que visitamos. Son las 5 de la mañana y amanece en El Salvador. Son las 5 de la mañana y amanece en el lugar de la guerra civil. Son las 6 de la mañana y amanece en el lugar de la guerra civil. Son las 6 de la mañana y amanece en el lugar de la guerra civil. Gracias.